¿Sabes? Estos celos con el lúfer me están empezando a molestar. Qué bien, Onur. Al menos en eso sí estamos de acuerdo. Otra vez estás imaginando cosas, Pinar. ¿Así que imagino cosas? Entonces dime por qué esa chica tiene tanto interés en nuestro divorcio. ¿Ah? Responde. Quizás sea abogada, ¿quién sabe? No lo creo. Y otra cosa más. Ella no sabe que estamos juntos. ¿Por qué no le dices? Pinar, decidimos no decirle a nadie. ¿Por qué quieres que le diga? Últimamente ha sido más que un disgusto. Ahora quiero que todo el mundo lo sepa. Y yo quiero tener algo de paz, Pinar, en serio. Haz lo que quieras, yo te sigo. ¿De acuerdo? Ya me estoy aburriendo de tus celos. Para, acércate allí, para. ¿Qué? Detente. No soporto a tu mal genio. ¿Ah, sí? No me digas. Sí te digo. No, no. ¡Gracias!